Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. La actividad física es buena para el corazón, el cuerpo y la mente. Cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna y cuanta más, mejor. Toda actividad física cuenta. El fortalecimiento muscular beneficia a todas las personas. Demasiado sedentarismo puede ser malsano. Todas las personas pueden beneficiarse de incrementar la actividad física y reducir los hábitos sedentarios. La actividad física permite la oxigenación de la sangre, del cerebro, de los pulmones, de los músculos y nos permite equilibrar también nuestro organismo de la mejor manera. Hoy vamos a reflexionar con un especialista. Él estará con nosotros en un instante. Disfruta la vida, oxigena tu mente, hacer deportes, cuidar la salud. Disfruta la vida, oxigena tu cuerpo, vive tu vida sanamente, haciendo deporte. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliette. Muchas gracias, Carlos Alberto, Marían. El día de hoy contamos con nuestro invitado, el profesional en deporte, Víctor Hugo González. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marían y ella nos va a presentar a nuestro invitado. Carlos Alberto, un saludo cordial para usted. Juliette Mora, un saludo también muy especial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Pues hoy nos acompaña el profesor Víctor Hugo González. Él es profesional en deporte y actividad física con especialización en metodología del entrenamiento deportivo. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la salud física y del deporte en la familia, en los niños y en los adultos. Profesor, bienvenido. Para nosotros es un privilegio que usted nos acompañe hoy aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hola, bueno, espero que estén muy bien. Un saludo especial para todos y cada uno. Y bueno, esperemos que este sea un programa que aporte y deje unas buenas enseñanzas para la familia, que es importante acudir al deporte porque esto genera salud y bienestar. Profesor, pues bienvenido a este programa y muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, definitivamente la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente según la Organización Mundial de la Salud. Claro que sí. Bueno, hay algo que yo realmente le digo a las personas cuando estoy guiando y asesorando algunos procesos. El ejercicio físico no es un accesorio solamente, como a veces lo tomamos, ¿sí? Creemos que el ejercicio físico es para tener una buena figura, verme algo estético, pero va mucho más allá. El ejercicio físico va mucho más allá y lo que comprende es la salud física y mental. ¿Por qué? En nuestro cerebro nosotros tenemos algo que se llama el hipocampo, ¿sí? Y a medida que nosotros hacemos ejercicio, ese hipocampo crece, se fortalece y hace que nuestra parte de la memoria también se fortalezca. Entonces, empezando desde la parte cerebral, podemos ver la importancia de la salud, la importancia del ejercicio físico en nuestra salud mental. Y como usted decía ahorita, el ejercicio físico lleva a que tengamos una mejora en nuestra salud, en los diferentes espacios de nuestra vida, tanto en la niñez como en la adultez, es porque en cada uno hay unos componentes específicos y esenciales, lo que se requiere en nuestra cotidianidad. Entonces, tener una buena planificación de nuestro ejercicio físico es vital, posee ese bienestar para que también, no solamente de enfermedad no transmisible, sino que nos da estrés. Tenemos esos problemas físicos y emocionales, el ejercicio físico también nos ayuda a transformar todo eso que es el cortisol, todo eso que la cotidianidad no nos lleva a tener malos hábitos, consecuencias. Entonces, ahí tenemos una herramienta especial y esencial que es el ejercicio físico para poder alivianar todas estas enfermedades o consecuencias que tenemos a raíz de, como decía ahorita, malos hábitos o problemas cotidianos, cosas que se nos van dando durante el día a día. Profesor Víctor Hugo González, en el día a día común de una familia, cómo uno fortalece allí la actividad física en familia, porque este también puede ser como un espacio de recreación, un escenario diferente de ir juntos al parque. Pero, ¿qué pasa cuando las personas pueden llegar a consultarle a usted por el famoso es que no tengo tiempo? Es lo que se presenta hoy en día, ya las personas, para sí mismas sacar tiempo es algo difícil, complicado. Y hablándolo ya también a nivel familiar, pues acordar tiempos, o sea, no es fácil, no es fácil. Pero aquí hay algo que es muy importante y es tomar conciencia, porque tenemos que saber que lo que no hagamos con nuestro cuerpo, con nuestra salud física y mental, en una buena etapa de nuestra vida, donde no tengamos enfermedades o las enfermedades no sean muy complejas, tenemos que ser conscientes que es necesario mirar cómo podemos sacar ese tiempo. Hay que mirar desde la parte individual, saber si puedo sacar un poquito de mi tiempo antes de ir al trabajo o después de ir al trabajo poder sacar un poquito de tiempo y ir a hacer ejercicio físico al parque o estar en un gimnasio, ¿sí? O sea, esa parte es vital, como decía ahorita, en el día a día, para poder ejercitarme, poder ir en ese camino de la buena salud física y mental. Pero ya a nivel familiar, a veces se complica un poco durante la semana, ¿sí? Que ahí es donde quizá las personas, las familias deben ser muy estratégicas, porque eso ayuda a que la familia también crezca en comunión. El ejercicio físico ayuda a todo eso, a que los niños, vida saludable, crecer, haciendo ejercicio, que podamos compartir en familia ese buen espacio y eso une también la familia. Entonces, las familias deben de ser muy estratégicas en cómo puedo ese tiempo de calidad para poder estar en la semana, dos días de actividad física, ejercicio físico con mi familia, pero también están los fines de semana. El ejercicio debe suponer un esfuerzo. Haz ejercicios que te aporten emociones positivas. Nuestro oxígeno oxigena tu cuerpo, oxigena tu salud. Profesor, ¿cuándo se considera que una persona está viviendo un estilo de vida sedentario? ¿Cómo afecta esto a su cuerpo? ¿Cuáles son sus riesgos y consecuencias? En algunos casos, la persona no se da cuenta que está teniendo un problema físico, sino ya hasta que el cuerpo avisa y el médico le dice, tiene que hacer actividad física, tiene que hacer ejercicio, si puede estar en un deporte, que lo haga. En algunos casos, el cuerpo no ha vivido bien. Entonces, desafortunadamente, hay unos espacios que hemos transgredido dentro del ejercicio físico. En otros casos, comienzan a sentir molestia. O sencillamente, el sedentarismo comienza a producir obesidad. ¿Y qué pasa? Entonces, la obesidad a molestar con el colesterol alto. Que mi corazón se acelera. Comienzo a sentir que ya no me siento bien, que duelen mis rodillas, que duelen mis tobillos. Una molestia corporal. Entonces, el sedentarismo nos lleva a comenzar a sentir todo este tipo de inconvenientes, de problemas. Comenzamos a sentir problemas de corazón. Afortunadamente, el sedentarismo lleva a algunos infartos fulminantes. O, sencillo, también la obesidad me puede llevar a tener diabetes, desarrollar todo este tipo de enfermedades. Pero, ¿qué es lo que hace el ejercicio físico? Tratar de combatir todos estos inconvenientes. Mejorar la densidad en sus huesos. Que podamos tener mejor actividad articular, una buena movilidad articular que es esencial. Y más en la adultez, las personas van perdiendo movilidad, van perdiendo potencia. Pero es porque previamente no hay disciplina del ejercicio físico, sino que han sido más bien sedentarios. Entonces, claro, en la adultez podemos perder dependencia. Y esto hace que las personas adultas también comiencen a tener problemas también comportamentales, mentales. Todas esas consecuencias llevan a que, si yo no tengo una correcta planificación, o simplemente hacer juicio con el ejercicio físico, me lleva a tener todos estos síntomas, todos estos problemas. Concretamente, el deporte beneficia a nuestra salud mental. Veamos cómo lo hace. Sigamos reflexionando con nuestro invitado, el profesor Víctor Hugo González. Claro que sí. Muy bien. Bueno, yo tengo una frase y es el ejercicio es una meditación en movimiento. Cuando yo logro tener esa disciplina de hacer ejercicio físico, puedo comenzar a liberar todo ese cortisol que me produce el estrés de ese día, las preocupaciones y todo eso. Entonces, el cuerpo va llenándose de ese cortisol y comienza a tener pesadillas en el cuerpo. Pero cuando comienzo a hacer ejercicio físico, mi cuerpo comienza a liberar todo ese cortisol, toda esa pesadez corporal que me ha producido los problemas cotidianos. Entonces, el ejercicio es eso, es una meditación en movimiento. Y al hacer ejercicio físico, mi cuerpo comienza a experimentar cierto bienestar. Profesor, le quiero consultar porque muchos estudios defienden, por supuesto, las virtudes medicinales del ejercicio para mejorar la salud cardiovascular, mental, para prevenir incluso hasta el cáncer. Pero hay un debate sobre si es mejor el ejercicio intenso o moderado. Pero también hay una cifra de consenso. La Organización Mundial de la Salud recomienda un objetivo de 150 minutos de actividad física moderada a la semana con importantes beneficios para todo el mundo. ¿Qué considera usted teniendo los siguientes perfiles? Un niño de 7 a 12 años, un adolescente de 13 y hasta la adultez 18 y de 18 a 30. ¿Cuáles cree usted que deben ser como esos tiempos de ejercicio ideal para quienes no tienen tiempo? Claro que sí. Bueno, se recomienda como mínimo en los adultos 30 minutos de ejercicio en esos días de la semana, escoger tres días y tener una hora de ejercicio en esos tres días que se escojan. Pero hay que tener en cuenta algo que usted decía ahorita, las edades. Las edades es muy importante para saber qué tiempo debo de tener para ejercicio físico. Entonces, hay que tener una serie de consideraciones. Porque si el niño o el adolescente son ejercicio periódicamente, entonces es necesario tener en cuenta, considerar esos datos. Si el adolescente continúa diariamente, puedan hacer ejercicio. Pero el adolescente, si no puede hacer todos los días ejercicio, es necesario que tenga siquiera cuatro días y esos cuatro días haga una hora de ejercicio como mínimo. Y en el niño, él mantiene haciendo ejercicio. Lo que el niño hay que quitarle es la tecnología, es el celular, es el videojuego. Porque el niño por esencia juega y eso hace que haga ejercicio. Que si vamos a planificar un ejercicio con el niño y que sea como máximo una hora. Hay que tener cuidado con toda esa parte de la prescripción del ejercicio. Porque como decía hace un momento, una buena salud y terminamos lesionándonos, terminamos teniendo algunos problemas físicos. Si no tenemos una correcta planificación. Pero lo importante para este tipo de prescripción, tener información de la persona. De qué hace, si tiene un peso adecuado o está en sobrepeso o en bajo peso. Entonces, hay unas variables para poder planificar este tipo de ejercicio en las diferentes edades y personas. Fíjate una meta para empezar a entrenarte. Empieza con ejercicios fáciles y hazlos a tu ritmo. Diseña una rutina de ejercicios divertida para ti. Nuestro oxígeno. Oxigena tu cuerpo. Oxigena tu salud. Víctor Hugo, hay una frase que pronunció un amigo, un invitado. Y dijo, la persona ocupada siempre saca tiempo para todo. El desocupado no puede. Porque está ocupado perdiendo el tiempo. Por lo tanto, creemos que hay que lograr tiempo para el ejercicio. Como usted lo decía, tres veces a la semana, de manera moderada, si hemos sido sedentarios. Y de manera un poco más intensa, si la persona realmente tiene ese hábito de hacer el ejercicio. Además, está comprobado todos los beneficios que hemos mencionado en este programa. Y también la mejora de la autoestima. Es uno de los beneficios principales que podemos notar cuando hacemos ejercicio de manera habitual durante la semana. La autoestima es la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Y haciendo ejercicio o actividad física durante un tiempo, lograremos estar en forma y sentirnos mejor, tanto a nivel físico como psicológico. En el caso de la práctica de deporte, esta actúa como proveedora de objetivos a corto, mediano y largo plazo. De manera que si nos acostumbramos a jugar fútbol, a entrenar, digamos, caminando hacia el parque, en el barrio, realmente vamos a lograr mantenernos en forma. No necesariamente hacemos ejercicio si nos inscribimos en un gimnasio. Porque hay personas que siempre dicen, con la disculpa, cuando me inscriba en el gimnasio empezaré. Y nunca se inscriben. O a veces se inscriben y no van. Pagan la mensualidad. Y piensan que pagando la mensualidad ya prácticamente están en forma porque están inscritos en el gimnasio. Bueno, hablemos de una práctica sencilla que usted recomiende para comenzar esta actividad física diariamente. Denos una práctica. Sabemos que si hemos sido sedentarios, hay una práctica de los 21 días. Comencemos de manera constante durante 21 días. Y después de 21 días ya hemos regulado esa práctica y nuestro organismo nos estará pidiendo esa oxigenación, profesor. Sí, es muy importante lo que usted dice. Y en este momento me acordé, en el 2013 se hizo un estudio y se hizo con personas ya de lo que llamamos la tercera edad. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se basaba este estudio? Cogieron experimentales, ¿sí? De personas entre los 60, 55, 60 y 70 años. Y pues hicieron dos grupos. Entonces, un grupo, esas personas por naturaleza eran sedentarias. No hacían nada de ejercicio físico. Pero entonces, un grupo siguió siendo sedentario. Y el otro grupo le crearon, le dijeron, listo. Todos los días, todos los días van a caminar como mínimo 30 minutos. Todos los días. Entonces, estos dos grupos comenzaron a seguir las indicaciones que el estudio estaba dando. Y, bueno, las conclusiones de ese estudio es que las personas que siguieron siendo sedentarias, empeoraron en su salud. Las personas que no tenían problemas de obesidad, que no tenían problemas cardiovasculares. ¿Sí? Algunas, algunas, eh, comenzaron a tenerlos. ¿Sí? Otras personas no tenían ningún tipo de enfermedad, pero perdían movilidad. O sea, comenzaron a tener problemas ya físicos. Y las personas que tenían, eh, enfermedad no transmisibles, eh, alguna de sus medicaciones aumentó. Siguieron estando muy enfermas. Y el segundo grupo, que era el grupo que caminaba todos los días, eh, todos los días por, eh, 30 minutos. ¿Sí? Este grupo empezó a tener una, una mejora en su salud. No a grandes rasgos, pero sí, eh, poco a poco empezó a haber la mejora de esas personas en la salud física y mental. ¿Sí? Entonces, esas personas que hacían ya ejercicio físico, comenzaron a tener nuevos proyectos de vida. No solamente mejoraron desde su parte física, sino desde su parte mental. Crecieron en su, en su relación con las demás personas. Entonces, comenzaron a haber una serie de cambios en estas personas. Y llegaban, pues, a esa conclusión de que las personas, era necesario que como mínimo, las personas adultas, como mínimo, caminaran todos los días, 30 minutos. Entonces, es necesario que al planificar o al hacer ejercicio físico, bueno, hay que considerar algo también. Y es que si no tenemos como en mente qué hacer, es necesario buscar la asesoría y la ayuda de, de un profesional en el área. ¿Por qué? Porque es que, en algunos casos, las personas comienzan a hacer ejercicio y comienzan a ver quizá algunas rutinas en el computador. Pero es que no es solamente hacer la rutina, porque es necesario tener en cuenta la postura, la parte corporal, para no lesionarme. Entonces, las personas van al gimnasio y el primer día del gimnasio van y hacen todas las máquinas y al otro día no se quieren parar por el dolor, la molestia corporal que sienten. Entonces, es necesario buscar esa orientación y esa ayuda del profesional, tanto para lo que deba hacer, como debo comenzar, y también la postura correcta que debe tener en cada uno de los ejercicios. Si, entonces es necesario que las personas que van a ir al gimnasio tengan en cuenta esa parte. Si no van al gimnasio, sino que van al parque, es necesario que comiencen con algo muy suave, como digo, caminar. Si no tienen, digamos, problemas articulares, en rodillas, en tobillo, podemos mezclarlo entre caminar y tocar, pero todo hacerlo de una forma moderada, de una forma que me permita disfrutar lo que hago. Porque es que el ejercicio de ser un disfrute, no ahogarme, el no disfrutar el ejercicio también me lleva a no querer continuar, sino que eso lo veo más como una tortura que me beneficia. Entonces, no se trata de eso tampoco. Entonces, es necesario que encontremos esa asesoría, porque es bueno saber qué problemas físicos también tiene la persona. Es encontrar variables para poder orientar, guiar y planificar esos espacios de ejercicio en las personas, y no hacer cosas extremas, porque también en los parques veo personas que hacen unos ejercicios y unas posturas que son a veces hasta aterradoras, y uno dice a qué hora se va a lesionar, a qué hora se va a caer esa persona. Entonces, es necesario no hacer cosas extremas y buscar una buena guía, una buena orientación de realizar ejercicio físico correctamente. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor Víctor Hugo González, y por haber profundizado con nosotros sobre la importancia del deporte y la creación de hábitos saludables. Nos quedan enseñanzas valiosísimas sobre el ejercicio físico. Sabemos que no es solo un accesorio, el ejercicio lo debemos tomar como una meditación en movimiento, como usted bien nos lo explicó, y debemos disfrutar lo que hacemos, ya que esto es en pro de nuestra salud y bienestar. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor Víctor Hugo González, profesional en deporte y actividad física con especialización en metodología del entrenamiento deportivo. Cuéntenos cómo se pueden contactar los oyentes con usted. Bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Enlace Corporativo. Nosotros tenemos un programa que se llama EFE, que es entrenamiento de actividad física. Nos pueden contactar en el 317-740-6320, donde nosotros, desde la parte emocional, también muchas personas, cómo les favorece el ejercicio físico, porque depresión, algún tipo de problema emocional. Entonces, lo que hacemos es tratar desde la parte física y emocional, en ciertos aspectos, la persona, y también creamos un entrenamiento para mejorar en lo que es la salud física, mental, y en todo lo que es el bienestar de la persona. Muchas gracias a nuestro invitado. Muchísimas gracias a Marianne, a Juliette, lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Les decimos Mariana Aguilar Quintero, Juliette Mora, Oscar Giraldo, Andresa Ponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora que nos retransmite a través de las ondas gercianas. Pero ustedes también pueden escuchar el programa a través de los archivos en diferido, que son los archivos podcast. Los campeones siguen jugando hasta que lo hacen bien y me despido con dos frases. Una del gran Walt Disney, una de sus frases más conocidas fue, la clave para iniciar algo es dejar de hablar y ponerse a realizar. Y el campeón Michael Jordan, este gran deportista, dijo, tan solo juega, diviértete y disfruta el deporte. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.